Ya nosotros estamos con nuestra próxima invitada que se va a incorporar al panel, bienvenida la ministra del Poder Popular para la Cultura, Alejandrina Reyes. Se incorpora aquí al lado de Aracelis García, la viceministra del Fomento de la Economía Cultural. Bueno, estamos a muy pocas horas, viceministra, ya veníamos conversando del hecho político tan importante que va a representar la elección de la Asamblea Nacional Constituyente mañana. Bueno, ¿cómo está representado el sector cultural? ¿En qué se sustenta esas aspiraciones de que en la nueva Constitución se profundicen elementos culturales de identidad para nuestro país y para nuestra ciudadanía? Bienvenida. Bueno, mira, primero que nada agradecida, agradecida con todos ustedes por esta invitación. Y lo cultural está expresado en la Constituyente en todo el proceso. Es una cultura del pueblo legislador, es una cultura constituyente. Eso en primer lugar que nos llena de mucha alegría. Pero específicamente hay aproximadamente 50, 56 compañeros y compañeras repartidos en todo el territorio nacional que son cultores, son artistas, son artesanos, son titiliteros, son músicos, son cineastas que se postularon y están participando en esta gran fiesta. Porque esto es una gran fiesta, una gran fiesta por la paz, por la alegría. Y a esos compañeros que están repartidos en todo el territorio, hemos estado dándole nuestro apoyo, como debe ser. Pero en el proceso fuimos identificando también otros candidatos y candidatas. Y entonces tú le preguntas, mira, pero tú cantas, claro, o yo toco, o yo hago esto. O sea que más allá de los 45, de los 56, de los 70 que pudimos identificar inicialmente, hay muchos más. Y eso nos alegra porque nos va a permitir también profundizar en esa constituyente cultural. Es una gran oportunidad. En Venezuela ha habido durante toda la historia 16 procesos constituyentes. Y este proceso que nos va a permitir dar un salto, un salto cualitativo y cuantitativo en los avances, en el progreso de este país, en ese salto que va a tener la revolución bolivariana, que no piensa solamente en los chavistas, sino en los más de 3, 30 millones de habitantes que hay en nuestro país. Entonces estamos muy contentos, muy felices con este proceso. Dentro de lo que es el análisis del fenómeno cultural, existen varias corrientes de pensamientos. Y una de ellas identifica lo que es la cultura de masa, mal llamada cultura de masa, y otra como la cultura clásica. Y yo creo que uno de los fenómenos interesantes que se han registrado en estos 18, 19 años, ha sido la masificación de la cultura clásica, si se puede entender de esa forma. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la masificación de la música clásica, que la vemos con el joven Dylan y Gabriel, que ya suman más de un millón en el sistema de coros y arquéticas juveniles. Un despegue proverbial de lo que ha sido la industria cinematográfica venezolana. La producción cultural de libros. El teatro. Que son manifestaciones culturales y artísticas que se encontraban, si se quiere, un poco renegadas. O bien a una élite. O bien de una forma bastante... ¿Cómo diría yo? Oculta dentro de la sociedad. Muchos hablan del sistema de orquesta del maestro Abreu, pero él llevaba de los años 70 trabajando con esto. Es solamente cuando llega la revolución de Hugo Chávez, que ahora vemos un millón de jóvenes con violines y instrumentos clásicos y en coro. Y obviamente esto es algo que muchas veces por la propia cotidianidad de la revolución y de todas estas cosas que ocurren a diario, quizás uno pierde de vista. Pero si yo te preguntara a ti, Chávez y la cultura, antes y después, ¿qué me dirías tú? Guau, te diría que ocurrió un salto extraordinario. O sea, jamás hubiese podido dar ese salto el sistema de orquesta sin Chávez y la revolución bolivariana. Porque gracias a Chávez pudimos ver cómo violas, violonchelos, violines subían y bajaban en los jeeps, por ejemplo, en una canoa, en las penitenciarías, en los espacios hospitales, en parroquias, en escuelas, en liceos. Entonces yo creo que gracias a la revolución, muchísimos muchachos, más de un millón de muchachos y muchachas y jóvenes pueden decir hoy, pueden manifestarle al mundo que son extraordinarios músicos. Y eso solamente pasa en revolución, solo pasa en revolución. Y eso nos hace sentir muy felices. Pero yo quiero también señalar acá que así como hay un millón de músicos de orquesta maravillosos, excelentes, los mejores del mundo, también tenemos muchísimos millones y millones de músicos que tocan sus tambores, que tocan sus fulías, que tocan sus manifestaciones y que son tan, tan importantes como incluso algunos los vemos en la mañana tocando en el sistema de orquesta y en la tarde los vemos tocando un San Juan. Eso solamente puede ocurrir en Venezuela. O sea que aquí esto, Venezuela es un país bendito, tiene una capacidad extraordinaria y la revolución ha permitido que todas esas cosas se fusionen y se avance de manera significativa. O ves a unos muchachos tocando salsa en la tarde y en la noche están tocando en la orquesta, en el Teresa Carreño, que gracias a la revolución hoy está abierta las puertas a todos los venezolanos y las venezolanas. Mire, usted habló de la cultura constituyente, ¿no? Y tal vez por la amplísima experiencia que tiene el pueblo venezolano en procesos electorales, bueno, los más recientes se han constituido prácticamente en una fiesta, en una fiesta electoral. Desde esas amenazas que algunos sectores han intentado pues sembrar de miedo, de que la gente no se movilice a votar, ¿hay algún plan desde el punto de vista cultural para reivindicar esa concepción de fiesta electoral que históricamente ha cultivado Venezuela? Y que, bueno, para este momento la elección de la Asamblea Nacional Constituyente pues también convoca. ¿Qué han pensado ustedes en ese sentido, ministra? Mire, nosotros como pueblo, como pueblo venezolano que somos, estamos imbuidos en esta gran fiesta. O sea, para el mundo es casi imposible pensar de que ellos están aquí en una esquina y nosotros estamos acá. Fíjate lo cerca que estamos de nuestra Asamblea Nacional, porque esa es nuestra, ¿verdad? Estamos a una cuadra. Para el mundo pareciera que eso es imposible. Ellos están allá en la Asamblea Nacional, nosotros estamos aquí. Igual, mira, mira las caras de todos los caraqueños, de las caraqueñas. Hoy están con felicidad, esperando ese momento. ¿Por qué? Porque nosotros resolvemos las cosas así, los caribeños, las caribeñas resolvemos las cosas así. Somos vehementes en la discusión, pero somos solidarios, somos personas que nos gusta la felicidad, la alegría. Por eso estamos seguros que mañana vamos a celebrar esa gran victoria. Ya la estamos celebrando. Hicimos un simulacro. Y ya en el simulacro estábamos celebrando. La gente decía, no me cierren el centro electoral. No es un simulacro, mi amor. La gente no se quería ir, porque somos así. Entonces vamos a una gran victoria. Solo nos queda convocar e invitar a los compañeros que vayan a su sitio. Y si no, a ese lugar, en el caso de Caracas, al poliedro, que es una belleza el poliedro. Ahí nos vamos a dar cita desde tempranito para ir a votar. Y los cultores y las cultoras van a estar alegrando las colas, alegrando la gente. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos vida y esperanza. Y vamos a compartir esa alegría a través de nuestros cultores con la gente que está votando. Bueno, no todo en la vida es trabajo. También está el placer, el disfrute de la cultura. Y esto es muy importante porque Caracas y esta bellísima Plaza Bolívar se encuentran muy cerca de dos fenómenos que se están registrando en este momento. La ruta nocturna y la octava feria del libro de la ciudad de Caracas, que son alternativas excelentes para todas aquellas personas que deseen nutrir el intelecto y el espíritu cuando faltan pocas horas para las elecciones del 30 de julio. ¿Usted como titular de la cartera de cultura quisiera su comentario a propósito de eso? La mejor feria. Bueno, en septiembre vamos a hacer otra extraordinaria porque vamos en feria en feria. Y esta fue... Freddy se va a molestar contigo. No, somos un solo equipo. Somos un solo equipo. Ahí estuvimos con Freddy acompañando. Un trabajo hermosísimo. Y eso es lo que permite que nuestro pueblo sienta mucha seguridad. O sea, el que pasa por los caobos y ve esa feria dice, pero ¿cómo es eso? Que las televisoras mencionan que hay una guerra. ¿Cómo es eso? Por supuesto que hay una guerra inducida, pero nosotros también tenemos todo ese hacer cultural que demuestra esa normalidad. Y no es que lo estamos aparentando, es que los venezolanos y las venezolanas somos así. Entonces los invitamos también para compartir esos espacios, esa feria extraordinaria que está aquí, además a propósito del aniversario de Caracas. Estamos festejando. 450 años. 450 años. Y lo vamos a hacer de manera permanente. Ellos muchas veces apuestan, mucha gente apuesta a la tristeza, al miedo. Nosotros generamos espacios de paz. La feria es un espacio de paz. Las actividades que hacemos en las plazas son espacios de paz. Y confiamos, confiamos en nuestro pueblo. Ya no lo dijo nuestro presidente. Nuestro presidente fue claro, dijo, yo hice mi parte, ahora le toca a ustedes. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ir a votar tempranito, a las 5 de la mañana, todos a ir a prepararse con el toque de la diana y vamos a votar. Y vamos a salir victoriosos. ¿Qué dice la viceministra Araceli García? Vamos a ver cómo se preparan las parroquias, los cultores, sobre todo de las populosas parroquias caraqueñas. Bueno, fíjate, las parroquias de Caracas y las parroquias de Venezuela se preparan hoy organizadamente para ejercer mañana, el día de mañana, el voto. Ya yo les decía en un comentario anterior que nuestros artistas, cultores han estado armando listas del 1x10, del 1x20, del 1x1000, como dice nuestra ministra Alejandrina Reyes. Y entre ellos, organizadamente, se han estado generando espacios en casas, en escuelas, en centros culturales para poder ir mañana coordinadamente, juntos, a ejercer ese derecho al voto. No nos cabe la menor duda que la organización popular se va a manifestar el día de mañana y que ese cambio cultural que se produjo con la estancia por esta tierra del comandante Hugo Chávez se expresará el día de mañana. En lo pragmático, yendo a ejercer el derecho al voto. Y en lo político, profundizando quiénes somos como venezolanos y venezolanas. Bueno, ministra, hablábamos nosotros de las aspiraciones del sector cultural, ¿no? A través de la Asamblea Nacional Constituyente. Quisiera saber si han evaluado cuáles son esas transformaciones medulares que ustedes estiman deben estar contempladas en la nueva redacción de la Constitución Bolivariana. Bueno, mira, imagínate el compromiso que tenemos. Cambiar la cultura rentista en este país. Es la cultura rentista. Y estamos convencidos, como lo dijo nuestro César Rengifo, que la revolución o es cultural o no es revolución. Por tanto, imagínate el papel que tenemos nosotros y nosotras en este proceso constituyente. Vamos a aprovechar al máximo para desde la cultura influir y proponer. Proponer esas transformaciones de los sujetos, de las sujetas, en la cultura alimentaria, en la cultura agropecuaria, en la cultura artística, en la cultura política incluso. Porque eso es parte también del hecho cultural. Hablábamos de la cultura de la paz. Claro, la cultura de la paz. Qué hermoso. La cultura de la paz no se dice, se ejercita. Y yo creo que eso, hemos hecho parte de esa cultura de la paz en todos estos 110 días, ¿verdad?, que llevamos. ¿Quiénes son los exponentes de esa cultura de la paz? Los venezolanos y las venezolanas. De manera que nosotros llamamos y quiero aprovechar de invitar a todos los compañeros y las compañeras, a todos los habitantes, no solamente de la ciudad de Caracas, sino de Miranda. A ese pueblo invicto de Miranda, a altos mirandinos, con ese espíritu guerrero de la cultura originaria, de la cultura de Huaycaipuro, de la cultura guerrera, pero esa cultura hermosa de paz también que tenemos de nuestros ancestros. Que mañana salgamos tempranito, muy temprano, a votar. Busquemos a nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, hagamos nuestra listita, llevemos anotados nuestros candidatos de preferencia, dos, y vamos a ejercer ese derecho para pensar no solamente en cada uno de nosotros, sino en todos y todas las venezolanas. Así es. De disfrutar, de disfrutar, de mucha integración y sobre todo de preparación, porque mañana bien temprano es el día para ejercer nuestro derecho constitucional al voto en estas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a la pausa, regresamos unos minutos y más invitados al regreso de este corte. Así es, ya venimos.